En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, a veces leemos por internet, a veces vemos como YouTube, videos, muchas cosas contra la Iglesia Católica. Y la última vez que he leído muchos mensajes eran de parte de grupos que siempre predicaban, por otro lado, el sábado. El sábado, aunque Jesús nuestro Señor haya dicho que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Aunque San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo segundo, versículo dieciséis, dice que no os juzgue nadie por lo que se refiere a los sábados. Es decir, que nosotros como cristianos ya para nosotros el día del Señor ya no es más el sábado, sino el domingo, digo bien domingo, del latín, doménica, diyes, el día del Señor, como en griego, kiriaki, kiriaki de kirios, el día del Señor, como lo leemos también en Apocalipsis o Revelación 1, 1, 10. Lo, entonces, esta insistencia sobre el sábado es una orientación clara hacia el judaísmo, es un regreso hacia el judaísmo y un regreso anticristiano o digamos por lo menos anticatólico. Ahora veo aquí un artículo en árabe que contesta a esta objeción, una objeción que dice que los católicos veneran más a la Virgen María que a Jesucristo. Bueno, primero nosotros, hay que repetirlo, sin fin, los otros católicos, ortodoxos cristianos no adoramos a la Virgen María, sino que le veneramos. Es la honra, la honra de madre del Señor y también siempre virgen. Pero esta Virgen la perpetua es un favor celestial secundario en comparación con el favor primordial, el de ser la madre del Señor, como lo dijo Isabel, Isabel, madre de Juan el Bautista. Perdón. Ahora, este grupo o estos grupos dicen, escriben por internet que en la iglesia católica hay dos fiestas para el Señor, estoy sonreiendo cuando digo esto, y muchas fiestas para la Virgen María. Según ellos, la iglesia católica venera a la Virgen María durante doscientos ochenta y nueve días por año, digamos doscientos, que es demasiado, no es nada verdad esto. Tampoco es verdad que solo en dos días, solo tenemos dos fiestas al Señor Jesús en todo el año. Empecemos o volvamos al domingo, cada domingo para nosotros. Bueno, ahora dejamos su parecer de ellos, dejamos su orientación projudaica de ellos hacia el Shabbat, hacia el Sábado. Para nosotros, cristianos, católicos, ortodoxos, ya creo también luteranos, anglicanos, cada domingo es la fiesta semanal, semanal hebdomadaria, quiere decir, cada semana, cada domingo es la fiesta de la resurrección del Señor. Entonces tenemos hasta la fecha, hasta ahora, cincuenta dos fiestas de la resurrección del Señor, siendo el día, el domingo de Pascua, la fiesta solemne anual de esta misma resurrección del Señor. También tenemos a muchas otras fiestas de Jesús, nuestro Señor, la fiesta del nombre de Jesús, antes la fiesta de la Anunciación, la Anunciación a la Virgen María, así, pero la Anunciación a la Natividad del Señor, unos nueve meses antes de la fiesta de la Natividad, del nacimiento del Señor. Navidades, la fiesta del nombre de Jesús, siete días, siete, ocho días después de Navidad, también la fiesta del bautismo de Jesús, la fiesta de la Epifania, o Epifania, no sé cómo se dice en español, en griego Epifania, la manifestación del Señor, ¿a quién? A los magos, la manifestación del Señor durante el bautismo, durante su bautismo en el río Jordán, por Juan Bautista, y su manifestación, la manifestación de su gloria, como dice el evangelista Juan, en las bodas de Cana. También tenemos la fiesta de la transfiguración de Jesús, antes la fiesta del ayuno de Jesús, empezamos la cuaresma, cuaresma viene del latín, cuadrayésima, o cuadrayísima, o cuadrayinta, cuarenta días, la transfiguración del Señor, la pasión del Señor, lo seguimos paso a paso durante la Semana Santa, que es la última semana, el Domingo de las Palmas, le acompañamos en su entrada triunfal a Jerusalén, lo acompañamos el Jueves Santo, lo acompañamos el Viernes Santo, el Sábado, pensamos en él, en su sepulcro, que va a ser vacío desde la mañana del domingo. Domingo de Pascuas. También tenemos la fiesta Corpus Domini, de la Eucaristía, la fiesta del Sagrado Corazón, el último día, el último domingo del año litúrgico, es la fiesta de Cristo Rey, así que no hay ninguna comparación entre las fiestas de la Virgen María, que es criatura, y las fiestas de Jesús, que es Señor, único Señor, único Salvador, único mediador entre Dios y los hombres, y la intercesión de los santos, que no son mediadores, porque no tienen juntas la naturaleza divina y humana, contrariamente a Jesús, que tiene unidas y juntas las dos naturalezas, como lo leemos muy bien en la Carta de los Colosenses, capítulo segundo, versículo nueve, en Jesús, en Cristo, mora toda la plenitud de la divinidad en forma corpórea o corporal. Otra cosa que hemos leído en aquellos mensajes, digamos, en aquellos textos por internet, y esto lo oímos, lo escuchamos a menudo, es que estas apariciones de María, como dicen ellos, es decir, de la Virgen Santísima, pues son del diablo. Usted se figure, se ponga, solo durante cinco minutos, en el lugar de Cristo. Usted, siendo Cristo, permitiría al diablo, al demonio, a los demonios, de tomar la forma de su mamá, de su madre, bendita entre todas las mujeres, altamente favorecida y llena de gracia, según las traducciones de Lucas 1, 26 y siguientes, bienaventurada entre las mujeres, ¿cómo es posible esto? Entonces, lo que hemos averiguado hasta la fecha es, no quiero decir una falta de buena voluntad, sino una falta de información. Cuando usted quiere criticar a alguien, usted primero, antes de todo, sea objetivo, para no ser injusto, para no ser ridículo. Es ridículo decir que la Iglesia Católica o Ortodoxa tiene solo dos fiestas para el Señor Jesús en todo un año litúrgico. Bueno, mil gracias por su atención y vamos a seguir rogando por ustedes y pedimos también sus oraciones. Gracias.